Flor y Canto presenta Domingo 20 del Tiempo Ordinario Escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 15, versículos del 21 al 28 En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar Señor hijo de David, ten compasión de mí Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio Jesús no le contestó una sola palabra Pero los discípulos se acercaron y le rogaban Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros Él les contestó Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel Ella se acercó entonces a Jesús y postrante él le dijo Señor, ayúdame Él le respondió No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos Pero ella replicó Es cierto Señor Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos Entonces Jesús le respondió Mujer, qué grande es tu fe Que se cumpla lo que deseas Y en aquel mismo instante quedó curada su hija Palabra del Señor Mis queridos hermanos Para todos ustedes feliz domingo En este domingo la palabra del Señor nos presenta por una parte La universalidad de la salvación Jesús ha venido para todos Dios quiere que su amor llegue a todos Y por otra parte nos presenta el evangelio la fuerza de la fe La fe como la mejor ofrenda del hombre a Dios La fe es la respuesta que Dios espera de nosotros Gocemos entonces hermanos Este encuentro de Jesús con la mujer cananea Para aprender de ella Y fortalecer nuestra fe Avivar nuestra confianza en Jesús Que actúa en nuestra vida Y así alegrar el corazón de Jesús Ojalá y el Señor Jesús pueda decir de cada uno de nosotros Qué grande es tu fe Vemos en esta mujer El amor de madre que es capaz de todo por su hija Y es así que ella se acerca a Jesús con una fe Que resiste el silencio y las pruebas de Dios Esta mujer grita como gritaban los leprosos y los ciegos Los necesitados de Dios Los pobres Los que descubrían y aceptaban a Jesús Como el Hijo de Dios en medio de nosotros El único que puede curarnos y salvarnos Señor ayúdame Será mis hermanos que nosotros ya no somos pobres Y necesitados de Dios Y hemos dejado de acudir y de gritar a Dios ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Dialogamos con nuestro Padre Dios De lo que nos acontece en nuestra vida? ¿Pedimos por las personas que amamos Y por las otras personas O solo pedimos para nosotros? Jesús nos pone a esta mujer como ejemplo Ejemplo de fe que exige Humildad, confianza y perseverancia Esta mujer acepta el silencio de Jesús Que en el primer momento No le respondió ni una sola palabra Nosotros algunas veces en nuestras súplicas a Dios Hemos tenido los silencios de Dios El silencio de Dios es eficaz Y necesitamos aprender a vivirlo Para buscar no lo que nosotros queremos Sino lo que Dios quiere de nosotros Dios tiene, no olvidemos su manera y sus tiempos Para darnos lo que verdaderamente necesitamos Los silencios de Dios Tienen por decirlo así una voz más profunda Para transformar nuestras vidas Mis hermanos, que ante los silencios de Dios Nunca más digamos Dios no nos escucha Dios no nos hace caso Esta mujer vive desde la fe La prueba que Jesús le pone también en el segundo momento Esta mujer, mis queridos hermanos Se sitúa, se postra ante Jesús como la sierva Como la esclava Y acepta a Jesús como su amo Podemos decir que es mejor ser perrito de Dios Que ser un gran hombre del mundo Pero sin Dios La fe es el mejor don que el hombre puede ofrecerle a Dios Gocemos que Dios ha venido para todos Jesús ha venido para ti, para mí, para todos También nosotros debemos amar a todos Nosotros valemos ante Dios No por lo que tenemos Sino por la fe Por lo que creemos, amamos y vivimos Mis queridos hermanos Como esta mujer Vivamos este día con una fe Que nos haga ir al encuentro del Señor Jesús Y seamos como esos perritos Que gozan el estar a los pies de su amo Porque saben que no les va a faltar nada Ya que siempre su amo les dará lo necesario Así el Señor Jesús siempre nos da el alimento Él mismo se nos da como alimento en cada Eucaristía Yo recuerdo como perrito Cuando era yo sacerdote joven en una parroquia Algunas noches al cerrar el templo Un templo franciscano muy grande Yo me echaba ahí en el templo Como perrito a los pies del sagrario Y ahí me quedaba casi medio dormido unos minutos Por esto es mucho mejor ser perrito de Dios Que ser un gran hombre del mundo Pero sin Dios Necesitamos entonces aprender a vivir Los silencios de Dios Esos silencios que son fecundos Porque Dios sabe lo que necesitamos Y Él siempre actuará Dándonos lo que más conviene Y en el momento más oportuno Por esto nunca nos desesperemos Ante los silencios de Dios Y sigamos gritando con fe Señor, ayúdanos Ya que donde mejor se aprende a orar Es en la cruz En el sufrimiento No desmayemos en la dificultad Como vivimos ahora Que Jesús sí nos escucha Y por eso hace silencio Un silencio de escucha Porque quiere actuar en nuestras vidas Y como decía San Agustín Trabaja como si todo dependiese de ti Y ora como si todo dependiese de Dios Como resumen quiero leerles esto Mujer, que grande es tu fe Hoy se nos presenta en el Evangelio La universalidad de la salvación Que Jesús ha venido Para darnos a todos Como ya lo anunciaba el profeta Isaías Segundo, nos presenta la fuerza de la fe El don que Dios espera Como nuestra mejor ofrenda Es la fe Una fe que nos lleva A superar todas las pruebas De la vida Con confianza en nuestro Padre Que no nos va a fallar Por esto, que grande es tu fe Bendiciones